Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal de Simonuca con Mosca. Hoy día vamos a hacer un review del SockSync 2, que es básicamente una multi-herramienta que se puede utilizar como hebilla, y es así como la estaba utilizando. Hice un unboxing hace un tiempo atrás. Voy a dejar un link aquí en la descripción del video. En ese video, si no lo han visto, sale a donde lo compré en Chile, etc. También lo pueden comprar en eBay, en Amazon. Hay dos versiones de la Sync Tool de Sock. Yo compré la más grande, que es la Sync 2, y vale aproximadamente 60 y tantos mil pesos acá en Chile. Quise hacer un review porque ya la he usado bastante. Trabajo en minería, me ha salvado de varias situaciones. Hay gente que le puede parecer un poco grande. Si se fijan, son 2 pulgadas por 3 pulgadas y media, más o menos. Yo estoy acostumbrado a usar hebillas grandes, por lo tanto, para mí ha sido el tamaño adecuado. Y los cinturones que tenían calzan perfectamente con la herramienta. Comentarles que todas las herramientas que trae han sido bastante útiles. Vamos a hacer un zoom. Como pueden ver, ya está algo gastado, acusando el uso. Siempre pienso que lo negro siempre se va a gastar, y en este caso no es la excepción. Y incluso aquí abajo ya está bastante gastado, lo que acusa un buen uso de la herramienta. Y creo que por lo menos, con la cantidad de tiempo que la llevo usando, ya tengo una opinión bastante formada. Esta herramienta, como les digo, es bastante útil para mí por lo menos. Vamos a repasar lo que tiene y en lo que lo he usado. Usualmente la minería o las pegas en las que le he usado es para cortar cables. Especialmente cables como RG59 o cables de sistema de radiotracking 25, que son más o menos así. Hay unas herramientas especiales, pero cuando estaba en la torre no tuve la oportunidad de subirla. Vamos a pasar por las herramientas que trae. Si se fijan, antes de abrirla, trae una regla en pulgadas, escrita en un lado y en el otro lado no tiene nada. Además, el sistema de fijación es bastante fácil. Este botón mueve esta palanca o este accesorio que hay aquí, que tiene forma de cono y sirve para ponerla acá en la villa y se mantiene en la villa. Es un poco pesada, sí, pero durante el día a día no me molesta. Pueden revisar en el unboxing. Trae un sistema para usarla como clip y se puede poner en la mochila, en el cinturón aquí al lado. Pero, como les digo, esta configuración es la que a mí me acomoda porque no se me olvida nunca. No ocupa espacio en el bolsillo y la tengo accesible para hacer lo que necesite hacer. Ya vimos la regla que tiene este lado. Se despliega así y es un alicate que tiene para cortar, vamos a ver si esto enfoca, alambre ahí y un alicate común y corriente. No es tan de punta, pero sí me ha sido bastante útil. La herramienta es bastante sólida. Yo en algún momento pensé que era entre comillas de juguete. Sin embargo, ha demostrado lo contrario. Lo otro que quiero mostrarles son las herramientas que trae aquí al lado. Trae un cuchillo. Este cuchillo me ha servido para cortar la chaqueta de los cables, incluso la chaqueta de cobre que tienen los cables coaxiales. Sin problema. Tampoco cortado acero ni nada. De todas formas, se nota ahí. Si se fijan ese reflejo que se ve aquí, aquí y aquí es porque estaba cortando metal. Esto no está diseñado para cortar metal cobre. Si se fijan, tiene sus heridas de batalla, pero para algo la compré para usarla. Ahora, esto queda bloqueado y la única manera de desbloquearlo es que si se fijan trae una herramienta negra que si yo la subo, incluso tiene un candadito ahí, puedo bajar la otra. En este caso trae un desatornillador de paleta, un abre tapas y además trae una lima que a su vez trae un desatornillador más fino de punta. Y este otro lado trae una tijera y un desatornillador de cruz. Esas son todas las herramientas que traen, pero hasta el momento y después de harto uso, como pueden ver acá en la hebilla, puedo indicar que estoy bastante contento con la compra. Si trabajan harto con herramientas, o a lo mejor no tanto como yo, obviamente no las uso todos los días, pero cuando ha sido necesario, la he tenido en mi cinturón y me ha salvado no solo a mí, sino que a colegas de trabajo que saben que tanto con herramientas para apretar un tornillo, etc. Vuelvo a repetir, bastante contento para los que se están preguntando dónde la compraron y ya vieron el otro video y no se acuerdan, una página web en Chile que se llama sockchile.cl, ahí la pueden pillar. Si es que están suscritos al fanpage de Facebook Cuchillos y Navajas Chile, hay veces que sockchile hace descuento especial a los que están suscritos en ese foro, 5%, pero no deja de ser, especialmente para el valor que tiene. Lo otro que mencioné en el unboxing, es que si me la traía desde Estados Unidos por Ebay, etc. versus comprarla en Chile, había una diferencia de entre 5.000 y 8.000 pesos chilenos, lo que hacía en realidad más atractivo comprarla en Chile, porque por esa diferencia, aunque sea un poquito más cara, tengo la garantía. Y hasta el momento, esto ya ha pasado 3-4 meses, no he tenido que usar la garantía porque el producto salió muy bueno. Ninguno de los tornillos en algún momento, pensé que estos tornillos de aquí al lado se iban a soltar con el movimiento, hasta el momento no se ha soltado ninguno, ni los he tenido que apretar. Este de aquí también pensé que se iba a soltar, tampoco se soltó y pensé que la herramienta a mí iba a fallar, y hasta el momento no me ha fallado, dándole duro trabajo en minería. Así que sí, estoy cerrando este video, este review. No hay mucho más que comentar. La parte en que se muestra el accesorio y la dimensión en comparación con otras hebillas, lo hago en el video del unboxing o de primeras impresiones, no recuerdo. De todas formas, voy a dejar un link acá en la descripción del video para no latearlos tanto. Espero que este video les haya gustado. Si no están suscritos, suscríbanse. Todos los miércoles subo videos de mis intereses relacionados o alternativos a la pesca con mosca, y todos los sábados subo videos relativos a la pesca con mosca. Invítense a sus amigos a participar, comenten lo que quieran comentar en la sección de comentarios, y como siempre será entonces hasta una próxima oportunidad.